Hola chicos, ¿cómo están? Estamos pasando niveles con truco y esta vez nos encontramos en la zona de pecados surrealistas Al principio parece una zona bastante normal y bueno, digamos que soltamos unidad Supongamos que soltamos a este amiguito que es un gato con cuerda, ¿vale? Tenemos dos problemas interesantes en esta zona y es que la base, como podrás notar, tiene un cañón Y bueno, acá ya es bueno, solté el cañón, ahora voy con mi gato vejimo y directamente comenzamos a atacar la base Que sería lo más normal que haríamos nosotros en esta fase para poder pasarlo Pero como puedes notar, realmente el ataque que hace mi gato vejimo no es el suficiente como para poder destruir la base Y es ahí donde tú debes dar asistencia con unidades que tengan la habilidad de obtener la oleada En este caso puedes observar que, bueno, aún así recibimos el ataque y ahora pues continuamos con Kokatsu O en este caso con Yami, que recordemos que son unidades que tienen el efecto de destruir, básicamente detener lo que serían los ataques de oleada, ¿no? Y es por eso que las colocamos en el campo Entonces, es un problema importante, sí, porque tenemos un problema secundario Y es que si no acabamos rápidamente con la base, tenemos otro problema Que en este caso sería la aparición de osos oscuros, ¿no? Que recordemos que meten bastante daño, tienen un alto DPS Y en ese momento cuando salgan, pues prácticamente habremos perdido la zona, ¿no? Entonces, ojito con esto, ¿no? La mecánica con la cual nosotros lanzamos unidades va a afectar directamente al desarrollo de la etapa, ¿no? Aquí puedes ver que primero lancé un gato X y posteriormente lancé un gato Végimo Que si aún así hubiera resistido un golpe, pues no le está dando tanto tiempo De hecho apenas la base se encuentra al 50% Y en este momento, pues nuestras unidades no es que metan tanto daño a la misma, ¿no? Aunque resistan el weight, aún así pues no tiene un alto DPS, ¿no? Como sería el caso, ¿no? Acá ni siquiera me da tiempo a arrojar el rayo láser Ese oso destruyó directamente lo que sería mi base Y ahora pues vamos a jugarlo de manera correcta, ¿no? ¿Cómo se jugaría la etapa? Bueno, primeramente tenemos la base Posteriormente pues vamos a arrojar lo que sería el gato Kocatu Directamente lo colocamos en el campo Y ojito, ¿vale? Primero deja que llegue la base, ¿no? O sea, no vayas a arrojar el gato Végimo Ya que recuerda que tiene una alta velocidad, ¿no? Y que si es cierto que si va a detener una parte de los ataques No va a detener por completo toda la arena Si es que no se encuentra hasta adelante Entonces puede que sí le llegue a tocar Pues un poco el daño a lo que sería nuestro gato, ¿no? Que es lo que nosotros queremos detener Obviamente el gato Kocatu Más que nada por cuestiones de asistencia No es que realmente vaya a ser digamos que un apoyo incondicional Y en este momento pues sería bueno que te asistieras Obviamente con gatos que sí que tengan la habilidad De por lo menos soportar el wey En este caso está también la guardiana del infierno Además es un buen gato que sí tiende a aguantar los ataques Y bueno, la asistencia como siempre es importante Del resto de unidades Que también el gato Superman o Supergato Como tú le quieras hablar Se obtiene de una manera muy sencilla Así que pues también si no sabes Ves a mi video en el cual te enseño cómo obtenerlo Porque es muy útil en este tipo de etapas, ¿no? En las cuales el juego supone Que aún no tienes la unidad para poder pasarla Pero pues si ya la tienes Obtienes el gato Kocatu desbloqueado Pérveamente Pues sin ningún problema la vas a poder pasar A mí te recomiendo que pues tengas un poco más de PS En el caso de que te quieras colocar No sé, supongamos ahí Los gatos que ahí sí que llegan Pues bastante rápido a la base Ahí pues con menos problema Te la vas a poder pasar Ya que tienes un alto ataque Y su velocidad de movimiento es muy fluida Y van a destruir directamente la base, ¿no? En este caso ya ganamos ¿Y por qué ganamos? ¿Cuál fue la diferencia entre lo anterior? Ahorita Que destruimos la base mucho más rápido Y si te das cuenta No desplaticiamos tantas unidades Todas quedaron vivas Ya que el efecto de escudo Nos ayudó a proteger A nuestros gatos en campo Y pues bueno Espero que con eso quede más claro Cómo se pasa en la etapa La verdad No es tan difícil Pero si tú colocas mal tus gatos Pues no vas a poder pasarla Sería básicamente imposible Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!